En este video les voy a dejar algunas preguntas acerca de la entrevista. Esta es una entrevista que ustedes pueden realizar a algún integrante de la familia, pero primero vamos a comenzar con la definición. Una entrevista es una conversación que consiste en formular preguntas a una persona para saber su forma de pensar o de actuar. Para poder realizar esta entrevista en casa te voy a mencionar dos opciones. La opción 1 es una entrevista a un integrante de la familia en casa. Y la opción número 2 consiste en... Realiza una entrevista de manera virtual a un compañero, amigo o familiar. Recuerda pedir ayuda para utilizar algunas de las aplicaciones como Messenger o WhatsApp. Las preguntas que vas a realizar son las siguientes. La primera dice, ¿Cómo te llamas? La segunda, ¿Cuál es tu color favorito? La tercera, ¿Cuál es tu comida favorita? La pregunta número 4, ¿Cuál es tu película favorita? La número 5, ¿Mi canción favorita es? La número 6, ¿Cuáles son las actividades que realizaste en casa? La pregunta número 7, ¿Cuáles son las cosas nuevas que aprendí en casa? Y la número 8, ¿Escribe el mejor recuerdo juntos? Y como un dato adicional, agrega una fotografía especial con la persona con la cual realizaste la entrevista. Estas son las 8 preguntas que yo te incluí para realizar la entrevista. Pero tú en casa puedes incluir algunas preguntas más que quisieras preguntarle a la persona a la cual está realizando esta entrevista en casa. Así que nos vemos mañana en un nuevo video. Adiós, adiós.